Bueno, podéis ver antes que hubo un peligroso desde el sector en el año 1915, cuando llegaba a la sala de oficina, llegaba en el barrio, se los llevaba a la zona de su sección de la película, pero lo que se trata es que también había una prensa, que estaba un casado de la fama, que había una persona de un personaje, y entonces pisa en la realidad que estuvo, junto a ese mismo año, en los oscientas que ven, pidió a los espectadores en el barrio, que sabían que todos usaban a los productores en el tren de Mestil, y de hecho, pues el punto es que no hay un contrato, lo cual es que la sede de Mestil se dividió. Realmente el radio fue así, que no hay una persona ubicada, pues está ocupada la película. Llamaron a la plaza, está a punto de firmar, la sede estaba cacelada, la que no es B, se alacribó en el mismo segundo, y ahí tuvo que seguir conmigo en la estructura, lo que hay como un chato. Ahí bajaron dos meses, pero ahora que les he intentado, ya que hayan cortado su película, y podido fichar. Entonces, es un poco el orden del proceso de casting de CEDA de Mestil y de Pension. Al final, el orden de que se va a tener en el 25, con su primera película, que fue Golden Eye, y por eso se va a descontar. En esta mañana, le fue un vivencio de un parque igual a películas, un parque igual a 25 y a 22, y se les muestra que va a tener un poco a la estructura de la película de Mestil. En fin, lo haré un poco más humor, un poco más de gancho y de tecnología. Un bolígrafo. Es una granada de clase 4. Tres pulsaciones, y se activa la espoleta de 4 segundos. Otras tres, y se desactiva. ¿Cuánto ha dicho que tarda en activarse? No sea niño, 007. Dicen que la pluma es más fuerte que la espada. Gracias a mí, eso es verdad. Vamos a pedir a Freddy que nos haga una pequeña demostración. Aquí. Lo siento mucho, Fred. Uno, dos, tres. Bueno, aquí nos va a saber un tema del espacio, ¿no? Cada uno de estos tipos que tiene el bolígrafo, que sí es como se llama algo, pero no es posible que tenga un bolígrafo de estas dimisiones. En el programa de los trabajadores de espíritus, si me tienen un bolígrafo, que lo deciden a la vida, que son los expresivos más utilizados, consideran que esto es un pequeño, igual para que el brazo de todo el concepto. Pero bueno, se dice, la misma expresión de la película, que esto es un manejí, yo creo que desde el bolígrafo, esto es una prueba, un día me retorne estas dimisiones, para que el brazo tiene el carácter explosivo y el centro de igual, si no es algo, completamente imposible. Aquellos productores, se basaban en los bolígrafos, los brazos de esquías, la segunda clara mundial, pero que tampoco eran explosivos, eran de deportadores. Lo que decía es que, la verdadera del brazo, disparaba en el brazo, y eso activaba la dinamita de nuestro esfuerzo. Pero no es un resultado de lo que yo, de ese equipo, por lo que digo, porque no acabo suficiente actividad para hacer las presiones producciones. Vamos a hablar con un personaje, que se llama el brazo, que fue en el mundo, que es suficiente, en el mundo ambiental. Se está moviendo a través del bulbo raquídeo, anulando sus sentidos. El tacto, el olfato, tampoco siente dolor. Puede soportar más y durante más tiempo que cualquier hombre normal. Bueno, si yo considero que hubiera alguna excedente, en mis patos, en este caso, no se entiende, que al perder el bulbo raquídeo, ¿quién es el sentido del tacto? Lo que se te pasa es el personaje. No se tiene ni invasión, ni dolor, ni común, en ninguna parte de su cuerpo. Lo que sé es que es posiblemente imposible, porque se ha ayudado después, con varios sentidos, con escaleras, que sentimos dolor en varias partes del cerebro. no solo el bulbo raquídeo. Es parte de esa parte, se entiende en la mayor parte del dolor del cuerpo humano, que no no todo sería algo completamente ilusivo, pero lo que le va a quedar muy bien, porque es un llanón de la teoría del mismo, muy original, y le pasaba siempre gracias a esa característica. Lo que más apasiona esto, es la enfermedad de la gastronomía. Es una enfermedad de nacimiento. Puede nacer de que es, sin capacidad de detectar. Esto es lo que ocurre, entre otras cosas. Los que no notan que, si lo que se le va a ver en el ojo, no tiene tanta rodea, y se puede tener problemas de emoción, de elite. Es una estrategia muy rápida, pero con suerte es un poco común, solo se produce un pocentaje mínimo de la población mundial. Y la otra enfermedad que hace el verde, es el pelo de tanto, que es la de, pero en ese caso solo afecta a las enfermedades del cuerpo, que tanto el pose como el personaje, que afecta a todo el cuerpo. Vamos a hablar con un dispositivo que es el saber que asa, que es el poder de suporte de un papel. El espía británico no podrá esconderse. El espía británico no podrá esconderse. Esto es un problema de la infección, principalmente, por otras razones. Primero, por la gran distancia que hay hasta el suelo, porque hay equinómitos hasta el espacio, hasta el suelo. Y en segundo, porque el sistema es un gáser, tan potente, como por ejemplo el gestor de la arena, que destroza todas sus bases sin intervención. Lo más particular que tenemos en la actualidad son los gáser químicos que utilizan tantes los signos y oro. Eso es lo más particular. Y claro, volvemos a la idea de la altura. ¿Cómo conseguimos esta manera del objetivo? Entonces, lo que se está investigando es introducir tantes dos signos y oro en una versión de 4-7, porque son tan extremadamente y descompar todo el agua duran menos de esta altura. Y con esto conseguimos seguir cerca un concepto que vamos a atacar. En las 6-7, los gáser que se va a ser potente, podrían ser los años al detenido. Eso es lo que nos hace que decir que falta convenio que tiene daños para que sea efectiva. Porque eso es un gáser además es complicado localizar y estable. Y otro tipo de gáser que se va basados en materia sólida, se está diciendo que también faltan muchas gáser, a lo que llega abajo en el puerto. En ese caso, como no tenemos escenarios tan grandes porque la gáser no tiene que convenir nosotros, la idea sería del calor en caras o en caras o en caras ese es el concepto que se está investigando a nivel militar. Llevamos a la época empezada de la integridad de 2006, los usuarios desistirían a la máxima no podían abrir las casas. Lo que pasa es que consiguieron los derechos de la época de casi novedad es una única novela que no había venido a hacer peligro, lo tenía Coludebensas había hecho un gran equipo para un líder en el año crisis y no podía ser una clase de casi novedad. La primera idea de la que se ha ido a hacer peligro y la primera vez son el mismo con el que se ha matado. Entonces, en un sofrendo, y claro, por lo menos una de 50 años, no puedes hacer la primera visión de la gente en el centro, con escala. Hacía la falta de pichar a otra persona y pichar a otra persona en el interior, por fin de las características que buscaban. Vieron muchísimas más parecidas de los gobiernos. En este punto de sobra, quedaban más más gruesos, más generalistas, más dramáticos, la relación sobre las personas son más profundas, no hay situaciones más externas, que no se nos ha dado cuenta de repente. Tampoco hay tantos gaches, sobre las características, que en la realidad actual nos ha costado muchísimo al público. De hecho, sobre el tránsito tras el foco, ha sucedido en la línea con apelación del periodismo, que era la más tranquila hasta entonces, y de las más tranquilas de la gente, incluso, que está en lo más alto, gracias a estos millones de las características. Y bueno, también, os quiero comentar un gran evento, que no es propio solo que nosotros se les pide la gente al marzo. Bueno, nosotros creo que en cuanto a esta situación, que se van a hacer un asescoque, una masolena, o otra cristiana, es que se van a hacer imposibles de todas las formales, porque lo único que conseguíamos es atravesar el acosito de la tabla, y se requiera el combustible, o otras en este caso. Y la verdad es que no es que estos, porque en el diálogo, en los dos cajones de líquidos, para conseguirlo, tuvieron que utilizar paradas incendiales, porque al mismo tiempo, que las marcas del acosito, generan la chifa necesaria para la combustión. Esto es lo que nos parece muy increíble y muy realista, porque son los montones de líquidos, y en realidad es el más eficaz que el cierre sabrán a nosotros propiosos en este caso. Vamos a hablar con un cárcel que va a decir en alguna película, que se señaló el año pasado, que es la siguiente director que tiene su coche. ¡Vamos! Buenas noches. Buenas noches. Este dispositivo aparecía en la primera cocina del año 64, utilizaba su monary, para lanzar la silla del pasajero, que había un heredino, y le daba ese caballero, luego le daba unos minutos, que utilizaban tres ruedas de un nuevo rodilla. En ese caso, utilizaban paradas al frente del coche, porque habían colocado, se estaban desbazando sus besos espesos. Entonces, disparen a la silla del pasajero, para dar a la buena, para hacer un 180 gramos. Y esto es la tercera vez que ha producido el mismo, pero en este caso, se va a generar el servicio para el silla del conductor. Bueno, pues muchas veces que hablamos en estas películas, o menos de las que hablamos de las películas como Breit, que también empieza ese ángel con Perini, y la presencia anterior, es sobre la manera de que se importan las zonas. Primero, la siguiente directora que tiene un queso descomunal, que nos instigiría a manejar el coche por poco de nada, ese otro lugar es un lugar de espacio. La grabación del coche no cabe más siendo con todas las agresistas. Por eso, la cosa es utilizada en aviones publicadas, con la construcción de espacio. El dispositivo existe, pero nos instigamos en el momento del tema del espacio. Y esto es esta inicia, Y esta en la parte del general, que realmente consiste en el tą patrícula de Justituto, que ha definido un partner de esta Honestly.com, y la leyendo los Unidos, pero creo que nos instigamos desde el descanso de la primera vez, entre otros, nos ha ido bastante bien en el poco tiempo que llevamos. Y bueno, sobre, tenemos tres objetivos. En primer lugar, seguid tomándonos una visión de la página web, como nosotros siempre. Aquí tenemos vídeos, podcasts de todo tipo, artículos, las noticias, las noticias, las noticias que están publicando. En segundo lugar, tenemos lo que hay en todas las partes, Apple España, en un mismo sitio, tenemos un foro por ahí, dentro de esa página. Y tenemos esta serie de estudiantes. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram y LinkedIn. En Facebook, por favor, tenemos 26 y 500 sectores, y en el foro tenemos 600 usuarios registrados. Y ahora, si está en la paletería, se han tenido también muchísimo acceso. Y el tercer lugar, lo que nos es, acertar en nuestros maestres con el corp, pero también, por agradecer a nuestros propios. En verano, nuestros tres son las noticias con tenencias actuales. La última fue en el junio del año pasado, como que salió en esta imagen. Fuimos a nuestra parte de la persona en toda España. Y haremos, por ejemplo, todo tipo de actividad de esas charlas, como sus preguntas, practicamos un salario de tiempo para ayudar a las personas en el Zoom, como hacemos llamados a las personas en el Zoom, todo tipo de actividades dentro de eso, que sale en el PN, o ya decimos como CIDES de antiguero. Solamente hay dos contenidos para aplicarse, que es la de la feina, que cuesta 5 euros al año, y la de la feina, que cuesta 5 euros al año, y la de la feina de la feina, que cuesta 10 euros al año. En ambos casos, porque se refiereis de un canario sótico, tres revestas al año, que cuesta en los mismos, por todo tipo de aplicaciones, descontos de tiendas, que pensareis en el producto del mismo, y luego, una de sus premios, a la rofina y al fondo. Eso es un poco lo que les refiereis. Si acabas de la feina de la feina, que valen 20 euros al año, participas en un concurso, todos los meses, en el producto de las estadísticas, son unos sorteos, de progrés, postes, libros, por tipo de productos, y también, una de sus referentes a los eventos que nos vamos a hacer. Eso es un poco lo que consiste en truques, una situación sin ánimo al número, porque todo lo que acabamos, nos invertimos en el propio evento, y en los productos llegados a los hosteles. Y luego, para el expediente, nos gustaría comentar que, en ese pasado, publicé mi propia novela de Kingsport, que es la primera que se escribe en España, y aquí, lo he dedicado, no es significar a las novelas de Kingsport, que es lo que se ha hecho siempre, todas las novelas que he salido, por parte de otros autores, siempre guía a Frey, en las novelas de los 150. Yo aquí, lo que he dedicado es a las felinas, sobre todo, a las películas de nuestro, que son las demás que tenemos como a mí. Entonces, pensé que creo que es una aventura muy dinámica y muy rápida, porque es así, una aventura. No tienen cada dos o tres, situaciones de videoarriesgo, hasta el descanche, y todo lo que no pueden ver las películas. Y bueno, es una novela que ha funcionado bastante bien dentro de lo que es la página, también a los trabajadores que nos han visto, por eso, que se ven bastante de la radio, son al menos 200 páginas. Y luego, tenemos que entrar, en otras 80.000 páginas, incluido, que es de los otros, que también son de los tipos. Son como, tierras que tenemos en mente, con ese estilo, tan dinámico, tan lleno, tan pequeño. Y, el libro, los 40 euros, son antropáginas, llamamos, que es ahora, por supuesto, de Vicaria, y, aquí lo dejo como, como publicidad, digamos, que yo estoy escrito, y el publicado del mes pasado. Y, bueno, si queréis, con el libro, o apuntaros a la luz, aquí lo dejo como. Y, además, os pido, me despido, y ahora se os gusta. Aplausos. 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 Gracias. Gracias.